Bueno, estamos con Fabricio Lorusso, académico, periodista, en este segmento de Trotamondos Político, que aunque trata de revisar la situación internacional, esta vez también se va a centrar en eventos que ocurren en nuestro país. Fabricio, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti y al auditorio. Tú que eres periodista, eres italiano, ¿cómo ves México? ¿Cómo ves esta situación donde nos estamos convirtiendo en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Sí, como te estaba comentando antes también, hay bastante interés desde Europa para comprender la situación, aunque es un interés intermitente, cíclico, que brota de repente, según los casos que logren filtrarse a los medios de allá, a las agencias internacionales y entonces hasta se desarrollan movimientos sociales o, digo, en Italia, por ejemplo, en España, en Francia, etc. y tiene cierta relevancia mediática y hasta se plantea de repente... ¿Es noticia en Europa lo que está pasando con los periodistas en México? Yo digo que solo por ciertos casos emblemáticos, como el de Miroslava, sí es noticia. O sea, sí llega a ser masivo, es decir, que llega a la televisión, pues que todavía es de alguna manera la dueña, ¿no? Todavía es de la comunicación. Claro, llega a medios independientes, pero llega a los medios del mainstream, como a los medios principales. Y hasta se generan reacciones políticas, se plantean sanciones, se plantean iniciativas para presionar a México. Pero es más la excepción que, digamos, la norma, la normalidad. Se ocurre mucho con periodistas de fuentes como las de seguridad pública, pero esta vez quizás la trascendencia es que es una periodista que cubría fuentes políticas, que hacía investigación sobre narcotráfico, vinculación con la clase política, ¿no? Sí, digamos, medios europeos hubo identificación, también es mujer, es mamá, tenía una triple, cuádruple, muchas vidas, es decir, muchas tareas que cumplir y las hacía bien. Y corresponsal de un diario importante, de la jornada. Y corresponsal de la jornada, de medios locales, regionales, pero digamos una trayectoria intachable en ese sentido. Y entonces ahí sí hubo una empatía también por parte de los periodistas europeos, ¿no? De las radios que quieren saber sobre este caso, pero también de los otros. El caso se ha reflejado. ¿Y ha habido presiones de alguna manera hacia el gobierno de México para que esclarece esto? Ahora, hay oleadas en que se plantea ejercer presiones, no tanto por parte, diríamos así, del gremio periodístico europeo, italiano. Si es que existe tal cosa, ¿no? Porque luego somos un país diferente. Somos un gremio raro en todas partes los periodistas. Sí, por ejemplo, en Italia existe una asociación profesional, existe la profesión del periodista con cédula, etc. Y es un proceso hasta difícil entrar en esa categoría, en ese gremio. Pero pues se plantea desde la sociedad civil, ¿no? Desde los muchos observadores fuera y dentro de los congresos y los parlamentos que sí presionan en ese sentido. Ahora, para este caso no he sabido de que haya ahorita algún movimiento en ese sentido, pero lo hubo para el caso de Rubén y Nadiaver, del plurihomicidio de la Narvarte, hubo un intento de trascender al Parlamento Europeo el caso y hubo otros en el pasado. Ahí hubo, por ejemplo, una petición México no surge, que surgió de aquí de México, de un grupo de periodistas, trascendió, llegó a Italia, a otras partes de Europa y se tradujo en presiones al Parlamento Europeo. Entonces, ¿qué puede hacer ahí la comunidad internacional? Yo creo que es uno de los medios que quedan, ¿no? Frente a la impunidad interna, frente a las dificultades de los medios en términos promocionales de publicidad, frente a la censura que impone un contubernio entre crimen organizado, mundo político, partes, partes, ¿no? De los administradores, funcionarios públicos, la comunidad internacional puede hacer mucho. No deja de verse como una provocación al gobierno que va iniciándose de Javier Corral, ¿no? Que no solo es un político del PAN, sino que es un comunicólogo él mismo. Sí, de hecho, eran ser bastante cercanos. Y es una gente que ha llevado una voz muy constante en materia de crítica, ¿no? Bueno, o sea, por lo que he visto, como que hay una pista que va por ahí como un, sí, pues un, digamos, términos políticos, de oponerse al nuevo gobernador, cuando el otro, el anterior, es prófugo de la justicia, además, ¿no? Que es otro elemento importante. ¿Qué cosa que aceleró la muerte de Miroslava? Si te fijas, Javier Corral sale a plantear el tema de perseguir directamente al exgobernador después del asesinato. Sí, otro aspecto positivo es que sí se reconoció casi de inmediato el hecho de que se trata de un, bueno, un homicidio, un feminicidio debido a la profesión que ejercía. Es decir, eso normalmente desde instancias oficiales el gobierno no lo reconoce en general, ¿no? Hay resistencia. Hay resistencia porque tiene una significación, un significado diferente, ¿no? En términos también políticos. Y entonces ahí es una situación complicada en ese sentido, ¿no? La alternancia de partidos. Y ahí se apista, pero también está la pista del crimen organizado, las denuncias que hacía del despojo de los territorios indígenas, ¿no? Los desplazados. El homicidio de Valdenegro, del activista de la Sierra Tarahumara y muchas, muchas denuncias más, ¿no? Que, digamos, en países en que las instituciones funcionan, si el crimen no está desbordado y tampoco hay tanto contubernio entre autoridades y crimen organizado, eso no se resuelve con violencias tan fuertes. Entonces, digamos así, los casos de homicidio de periodistas en Italia, por ejemplo, que es un país que ha vivido crisis importantes con la criminalidad organizada, con las mafias, ya no solo las sicilianas, sino la napolitana. Y lo han matado a jueces. Ajá, claro, claro. Ha habido matanzas masivas, etcétera, aunque nunca ha alcanzado las proporciones que tiene ahora México, que tuvo Colombia en su tiempo. Pero, ¿también atentados contra periodistas? Hubo, hubo ahí atentados, hubo una época muy dura de los años 60 y 70, pero estamos hablando de más de, un poco más de una decena de casos, ¿no? Todos en Sicilia y Nápoles dos y un par de casos por, digamos, la guerrilla que había, el terrorismo, ya sea rojo y negro. Hay dos casos de las brigadas rojas, ¿no? Un grupo terrorista italiano de los 70 y 80, que sí mató a dos periodistas también. Pero fueron, digamos así, ellos son considerados en general los periodistas muertos en su trabajo, en ese sentido, héroes nacionales. Se mantiene viva su memoria, ¿no? Son criminalizados y recriminalizados por la sociedad o por la autoridad. O por el gobierno. Se recuerdan a la fecha y, digamos, son parte de la historia del país, integral. Y eso sí refuerza esa memoria, como debe de ser, yo digo, sí, sí refuerza de alguna manera el hecho de que fueron héroes en su tiempo, en su momento. Y que son ejemplos a respetar, ¿no? En ese sentido veo una diferencia todavía aquí con México, donde es el gremio periodístico y pocos más, la sociedad civil, las ONGs, ¿ok?, que luchan para, en este sentido también, de la memoria. Fíjate que aprovechando que estás tocando el tema, vamos a mencionar rápidamente, y creo que tenemos un video de lo que ocurrió el día de ayer en Guanajuato Capital, ¿no? Muy bien. Porque es importante, en medio de una serie de eventos, manifestaciones escalonadas a lo largo del país, que fueron convocadas por la organización Periodistas de a Pie, formada en su momento por la reportera Marcela Turati, de Proceso, Guanajuato se sumó, y el día de ayer nos manifestamos un grupo de aproximadamente 50 periodistas de diversos medios de comunicación, locales, también de nacionales, algunos corresponsales, en las escalinatas del Teatro Juárez en Guanajuato, planteando, bueno, pues sí, esta exigencia nacional de que se... primero que se esclarezca en los crímenes ya cometidos, contra por lo menos tres periodistas, tú tienes aquí los datos de los tres periodistas asesinados en marzo, además de Miroslava, que son... Esto hubo, digamos así, está el caso de Cecilio. Sí. Cecilio Pineda. Y Ricardo Molui. Ricardo Molui. Estado de Guerrero, Veracruz. Exactamente. Más cuatro que hubieran podido ser, es decir, bueno, la agresión directa acá contra el corresponsal de la M, bueno, yo manejo moto, manejo motocicleta, entonces en ese caso me impactó mucho ver ese video. Bueno, eso se mencionó mucho el día de ayer ahí en la manifestación también, no solo los temas nacionales, también el asunto local. Estuvo Carla Silva, la periodista de Silao, que también es el caso emblemático de agresión en Guanajuato, de hace dos años, porque además ahí plenamente logró comprobarse, se esclareció la trama de toda una conspiración política encabezada por el alcalde, por Enrique Solizar Sola, quien está actualmente detenido y preso, junto con su jefe de policía y su subjefe de policía, y tres sicarios contratados para golpear a Carla Silva. Ella estuvo ahí encabezando y siendo la oradora principal en esta manifestación. Bueno, me dicen que todavía no está el video listo, pero bueno, era importante mencionarlo en este contexto. El otro aspecto, la profunda impunidad, que afecta más incluso los crímenes contra defensores de derechos humanos y periodistas, más que el promedio nacional de la impunidad, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía Especial de la PGR, la FEADLE, tiene ahí una tasa sobre 800 casos casi, ¿no? Que atrajo... Unas imágenes de ayer. La FEADLE, que se ha mostrado muy ineficiente en otros casos, en el de Carla Silva, nunca quisieron atraerlo. El caso de Carla Silva se juzgó como delito del fuero común. Y es lo que va a ocurrir con el caso de Gilberto Navarro también. Además. Y sí, tiene una tasa de impunidad ahí del 99%, 99.75% de impunidad. O sea, no resuelve casi nada. Entonces, no sé si sea un positivo que atraiga casos. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando dicen, vamos a formar una fiscalía especializada? Bueno, que se forme lo que se forme, o que se promulgue la ley, que se promulgue, no significa que los problemas se vayan a acabar y que esas organizaciones o instituciones vayan a funcionar, ¿no? Muchas veces ni siquiera se les dota de presupuesto, no hay la voluntad política. Hubo una baja de presupuesto este año, tanto al mecanismo de protección como a la fiscalía. Entonces, bueno, además de la ineficiencia, que no ha funcionado ni siquiera con presupuesto, digamos así, pleno, ahora se les bajaron los recursos. Y mira, estoy leyendo una noticia, Fabricio, que creo que es importante compartir. Está el día de hoy, en Milenio, en Milenio Nacional, que dice que la ministra de la Corte, Margarita Luna, plantea negar el amparo a Carla Silva, precisamente. Un amparo solicitado por Carla Silva, quien considera que las autoridades no le han brindado la suficiente protección porque no solicitó el auxilio. 3 de abril, en los notes de hoy, la ministra Margarita Luna Ramos propondrá negar un amparo a la periodista Carla Yanet Silva Guerrero, quien demandó a las autoridades del Estado de Guanajuato por no brindarle seguridad y protección para prevenir la golpiza que le propinaron tres personas con la intención de intimidarla. Bueno, viene un poco la historia del caso. La periodista interpuso el 24 de diciembre de 2015 un recurso de revisión que fue atornado al primer tribunal colegiado en materia administrativa del XVI Circuito. El 9 de noviembre de 2016, el ministro José Fernando Franco González Salas propuso a sus homólogos de la segunda sala de la Suprema Corte atraer el amparo de la periodista por la trascendencia del caso. El asunto fue atornado a la ministra Margarita Luna Ramos, quien ahora en su proyecto de sentencia bajo el expediente 1177-2016 plantea negar la protección de la justicia a Silva Guerrero. El asunto se discutirá el próximo 5 de abril. Luna confirma, la ministra Luna confirma el fallo del juzgador que consideró que aunque el acto es cierto, es decir, el municipio de Silao fue omiso en brindarle protección a la periodista, ella no demostró que solicitó el auxilio de las autoridades. La quejosa argumentó que el juez de amparo dibuja en su resolución a las autoridades municipales de la siguiente manera. Todos están sentados esperando a que suene el teléfono solicitando ayuda. En caso de que los gobernados no llamemos a la autoridad, puede seguir sentada todo el trienio. Bueno, pues yo creo que a lo que se refiere, Carla Silva Fabricio, perdón para terminar, es que es obligación y deber de todo gobierno garantizar primero la tranquilidad y la paz de los ciudadanos, pero también que los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo con tranquilidad. Y en este caso el de Silao no lo hizo. Y no solo no lo hizo, sino que fue quien directamente actuó y atentó contra ella. Sí, es como si no existiera ese derecho a la paz y la tranquilidad y a la seguridad personal. Va a ser polémico esta resolución de la Corte. Sí, porque independientemente del mecanismo, es decir, como ciudadanos y como profesionales, tenemos ese derecho de por sí, y menos el derecho, digamos así, a ser violentados por la autoridad. En ese sentido es paradójico. Bueno, ¿tenemos audio de este video? La parte donde habla Carla Silva, quizás. Para escuchar un poco lo que pasó ayer. Sí, a ver. Mira, me parece muy significativo, Fabricio, que 50 periodistas se hayan reunido el día de ayer ahí en el Teatro Juárez, en domingo, provenientes de diversas partes de Guanajuato. 70 firmaron la carta donde piden que se esclarezca con rapidez, con atingencia, la agresión de que fue objeto de Gilberto Navarro de Aimee. Una protección jurídica. Ahí vamos a escuchar un poco. ¿Le podemos subir para que escuche también, Fabricio? Sin miedo. Sin temor a que nos agredan, sin temor a represalias, que la ciudadanía, que la sociedad, que la gente esté informada, sepa lo que pasa en su calle, en su cuadra, en su colonia, en su comunidad, en su estado, en su país, que lo sepan sin temor a que quienes los informan van a sufrir un accidente de casualidad, una agresión directa, o que simplemente van a tener todas las puertas cerradas en cualquier medio porque dijeron algo que le incomodó a alguien. Actualmente en Guanajuato está atorada, por qué no decirlo así, una iniciativa de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y, por mismos dichos de los diputados, no ha salido porque no hay voluntad política. En Guanajuato, el caso más reciente de una agresión a un periodista se dio hace algunas semanas. Bueno, ¿cómo ves? Pues, digamos, se comenta solo con la frase de la voluntad política, ¿no? De hecho, en Chihuahua también, digo, por parte de Miroslava y de otros periodistas de ISIS se había logrado por lo menos la alerta temprana, por ejemplo, que son otros pequeños mecanismos más con respecto del general. También en Italia existe el mecanismo de protección a periodistas. Ahora hay entre 30 y 50, no se habla del número exacto, de personas, de periodistas que viven con escoltas, ¿no? Ahí bajo protección. Todavía existe el fenómeno de la amenaza, etcétera, aunque no hubo ya esa violencia extrema que es el homicidio, el asesinato en los últimos años, pero pues quedan vigentes las amenazas. Y se ha demostrado también, sobre todo en la época que conté antes, la más dura, sobre todo en los 70s y 80s, la colaboración o la coparticipación de sectores del mundo político en eso, con dinámicas bastante parecidas a las que encontramos aquí. Hay una cosa que quería señalar. ¿Qué se puede hacer desde fuera? Como que el trotamundo político está entre los dos mundos, efectivamente. Y estuve revisando un poco en el Parlamento Europeo, por ejemplo, qué textos, qué interrogaciones parlamentarias, qué peticiones hace el Parlamento a la Comisión Europea, que es el gobierno de Europa, para que ella sí pueda actuar respecto del gobierno mexicano, respecto de los acuerdos. Europa, la Unión Europea y México tienen un acuerdo importante que está en vigor desde el 2000, que es el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, es un TLC con Europa, y su fundamento, lo dice en el primer artículo, son los principios democráticos, como enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se inspira el Tratado de las Políticas Internas e Internacionales de las Partes, y constituye un elemento esencial del presente. O sea, esa declaración incluye los derechos de la libertad de expresión. Del marco legal europeo, ¿no? Claro. Y hay cláusulas democráticas y de suspensión de esos tratados comerciales en caso de que no se respeten. Ahora jamás se ha ejercido, jamás se ha utilizado. Y hubo interrogaciones parlamentarias. El Parlamento Europeo interroga, pide al gobierno de Europa, a la comisión, que actúe o que se exprese. Hay una en 2009, en 2012, en 2015, después de lo de la Narvart, de Rubén y Nadia Vera. Y cada vez la respuesta, estuve un poco analizando varios de ellos, y la respuesta de la comisión siempre es muy diplomática en ese sentido. Dice, sí conocemos el problema. La respuesta siempre es, sí conocemos de este caso, sí conocemos el problema. Hasta se llegó a pedir explícitamente que se suspendan esos acuerdos por lo que ha pasado, y siempre la Comisión Europea contesta de manera diplomática, sin moverse más allá de declaraciones de fachada. Y es curioso ver cómo por eso, con esos brotes de noticias que hay, luego hay alguna movilización, se llega al Parlamento Europeo, a los parlamentos nacionales, y la expresión de los gobiernos o del gobierno de Europa siempre es neutral. O cómo decir, sí, sí, dice que sí, hablan con las instancias mexicanas, pero no lo, digamos así, no toman resoluciones en ese sentido. Oye, antes de terminar, Fabricio, y bueno, terminando este tema de los periodistas, déjame preguntarte rápidamente cómo ves lo que pasó en Rusia hoy por la mañana, el atentado, entiendo que en el metro, con explosivos con metralla, y bueno, seguramente vinculado al tema de la guerra en Siria, no lo sé, porque hasta ahora no ha habido ninguna reivindicación, ¿no? Sí, yo todavía me quedé en lo del atentado, y estuve más volcado a lo que pasaba en Ecuador realmente, y pues a las reivindicaciones, aunque Rusia sí ha sido objeto de terrorismo, tanto, digamos así, al menos de amenazas por parte del Estado Islámico, y por otro lado, el terrorismo interno, digamos, todavía checheno, que es otro que ha estado actuando ahí, entonces, ¿hasta qué no lea yo lo más reciente de las reivindicaciones? ¿Qué sabemos del número de víctimas? ¿Ya se dijo algo? Déjame ver rápidamente qué tenemos aquí. Bueno, que Rusia Today es quien más rápido ha estado subiendo información. El día de hoy hubo un atentado en el... Al menos fueron 11 muertos y 45 heridos en una explosión en el metro de San Petersburgo. Esto ocurrió, bueno, muy temprano en la hora de México, ya a mediodía o tarde en la hora de la Unión Soviética. ¿Qué retroceso de Rusia, de San Petersburgo? Lo que se podría mencionar en el escenario sirio, Rusia, digamos, está del lado de Assad, el ex dictador del país, en contra de los grupos rebeldes, pero en contra también del Estado Islámico, y está combatiendo directamente para reconquistar las ciudades todavía en manos del ISIS. Cargas pequeñas, o sea, fáciles de transportar, pero con metralla, lo que provocó en momentos de aglomeración, un lunes, la tarde. La modalidad nos habla de algo parecido con los ataques en el centro de Europa, en Francia, Bélgica, Reino Unido, etc. Y un dato importante es que Putin estaba en San Petersburgo cuando ocurre el atentado. Estaba participando en un foro del Frente Popular Pan-Ruso, formado por partidos políticos de varias regiones del país. Bueno. Sí, puede ser. Entonces, ahí, sí, la señal política existe también en ese sentido, porque, pues, el plan ruso es, de alguna manera, volver a estrechar vínculos. La Unión Euroasiática, que es una unión comercial aduanal entre todas las exrepúblicas soviéticas, y, digamos, esa voluntad de volver a expandirse a lo que era antes el Imperio Soviético, ¿no? Ya lo llamaríamos así. Entonces, la reconquista de Crimea, con un referéndum muy no cuestionable, la represión en Chechenia, la guerra que mantiene en Ucrania. O sea, sí hay motivos de sobra para tratar de entender de dónde pudiera venir, pero si no ha salido la reivindicación, o algunas investigaciones, está todavía complicado, pero, pues, puede ser por ahí también. Muy bien. Pues, muchas gracias, Fabrizio. Muchas gracias. Seguiremos platicando aquí el próximo lunes. Sale, muchas gracias. De acuerdo. Vamos a una pausa, tenemos información, y luego tenemos toda la entrevista con Miguel Ángel Chico y la mesa de Zona de Juegos. Gracias. Gracias.